El a Llegar, El a Llegar Corzoso, carnaval, en presunta punto interno Con tus chingos a celebrar, carnaval y gozar Con letra y melodía... Lucien, buenas noches. Como cabeza del grupo Ducha Aventura En mi caso metí un pan especial con vosotros El año pasado he usado una oportunidad para mí participar junto con vosotros cual estaba también mi primera experiencia del carnaval de Corzón que me han dado algo con mi carga para siempre y ahora que me tengo la oportunidad de entrevistarlo Mi que está aquí con Ducha Aventura tengo preparado para el pueblo de Corzón Aquí. Buenas tardes, Ángela. Buenas noches. Buenas noches. Lo cual me voy a visitar con Ducha Aventura está preparando para algo grande. Está preparando para algo grande. De manera de acostumbrar acá, como mirarnos, nos atrasa entera año. Entonces nos atrasa tiquitiqui para llegar a nuestro producto final. Nosotros está bien y simple. Ducha Aventura no está bien y simple. Son diferentes piezas que también pegamos, 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 pegamos arriba. Nos traje tanto para el traje final para el pueblo por vacante también. Me dice que Ducha Aventura está consistido en un team sumamente talentoso. Me dice que Ducha Aventura no está bien. Me dice que Ducha Aventura no está bien. Me dice que Ducha Aventura no está bien. Porque Ducha Aventura no está competiendo para algo, porque Ducha Aventura no está competiendo para algo, porque Ducha Aventura no está participando en algo. Entonces, Ducha Aventura no está bien. Porque las personas que ven en el cuadro de 45 años de carnaval nos dan un logro para el carnaval por eso 45 años entonces para el carnaval le costó hacer un triunfo entonces eso nos quiere expresar también el nostragio Si podemos hacer el nostragio también, el nostragio en Turcos que tiene que ver con triunfo en Turcos que tiene que ver con premiación fuera de un copa, un trofeo, una medalla el nostragio tiene que ver con premiación el nostragio tiene que ver Este es un tema, un viaje más hobby original con un mensaje hobby positivo su atrás te encuentro algo, el año pasado dos aventuras están en diferentes categorías Este castro hay aquí también? Si, correcto, nosotros tenemos sección A y B en sección A para allá y trae actrices con VIPs y también para allá y promo girls con televisión cuando nos acostumbramos nosotros traemos arriba un carroza espero que lo realicen también entonces en sección B también es parte general es parte con Ángel que nos ha competido en G y también para que nos está en Caturnos, Fantasía y D&G entonces aquí cuando pasa con un VIP un VIP puede haber un sección y en parte general no puede haber un poco más alto eso es también un VIP y en general puede haber una compilación de Turcos que esta forma traje el tema principal Lucien, contame cuánto participante de Dushy Aventura lo tiene ahí aquí Bueno, en parte en general no soy 85 pero también tengo 25 VIPs y promo girls también no tengo exactamente cuánto en la vida pero me he calculado en cada 25 años arriba y carroza también tengo 6 millones que me digo, ahora con un tour más o menos se ha subido algo arriba siempre grandes ook enario exiglar turcos bombegrupo